Se acaba el verano y estoy seguro que más de uno está pensando, ahora sí, ponerse en forma y regresar al gimnasio. Porque, digo, ya es agosto, casi septiembre, y bueno, esos propósitos de año nuevo no se van a cumplir solos, ¿o sí? Como se podrán dar cuenta, yo soy uno de esos. Sí, por supuesto, este abdomen, no crean que es de gordura, es de puro músculo que he estado ejercitando en el gimnasio. Lo cual me ha permitido darme cuenta de los ridículos que podemos llegar a hacer cuando hacemos ejercicio. Y es que no importa en qué gimnasio vayas, siempre hay personas que hacen cosas demasiado extrañas. Como, por ejemplo, el clásico cuate que está así todo fuerte, mamá, ¿no? Y que lo ves y te preguntas, ¿cómo le hace para estar tan fuerte si lo único que hace es estarse así besándose frente al espejo tres horas? Eso sí, acaba y llega acá con su licuado de proteína así. Proteína, gallo, proteína. En contraste, está también el que gime en cada esfuerzo, así, está levantando una pesa de 500 gramos y... De hecho, me atrevería a afirmar que el famoso gemido que rolan por WhatsApp se grabó en un gimnasio y no en una película porno. También tenemos a los que corren, como yo. Saludos a mis amigos corredores. Que, bueno, sabemos que la competencia es intensa. Pero, ¿qué tal el que está así al lado de ti y ves que le subes tantito y le sube más? Y es como, dude, esto no es una carrera, es un entrenamiento. No tienes que ganarme aquí. No tienes que ir a 16 por hora. Y, por supuesto, tenemos de hablar de aquellas personas que, también como yo, insisto, cuando éramos niños y nos llevaban al cine, salíamos haciendo la grulla, ¿no? Karate Kid, así, karatekas. Rocky, boxeadores, así. Y ahora cuando van al gimnasio a jugar squash o badminton, se la pasan así, como sintiéndose Federer, Nadal. Nadal sacándose el calzón a cada rato, ¿no? Tienes lombrices. No, es que así le hace Nadal, gallo. Ok. Pero están así, practicando sus tiros en el pasillo. Todavía no entran, pero ahí están así. Y practican también su tiro que, justo antes de entrar, a calambre. Adiós entrenamiento. Señores. También están los que se la viven haciendo un ritual antes de cada aparato. Sí, sin lugar a dudas, calentar es de sanos y es lo más recomendable antes de hacer cualquier tipo de ejercicio. Pero hay unos que lo llevan al máximo y se la pasan así. Diez minutos y así, oye, perdón, ¿lo vas a usar? ¿Puedo? ¿Tres minutos? Así en lo que calientas. No, no, es que lo voy a usar, lo voy a usar. Y por alguna razón, además, calientan tanto que siempre se la pasan lesionados de la espalda, ¿no? Siempre es así de... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Calientas para no lesionarte y siempre te la pasas lastimado? En mi experiencia corriendo, he conocido a muchas personas que deciden escuchar su respiración. Es un truco y un consejo que los grandes profesionales llevan a cabo. Yo la verdad es que me aburro de escucharme a mí mismo, así que necesito de audífonos y de un poco de música para meterle punch, para saber cuándo aprietas el paso, cuándo aflojas, cuándo hay que festejar, etc. El único problema de los audífonos es que de repente se te olvida que los tres puestos y estás gritando así de, ¿qué pasó? Y es así de, güey... Y por supuesto, sabemos que en un gimnasio hay olores. Sí, hay 100 personas haciendo ejercicio al mismo tiempo, pero ¿qué tal el que no se ha bañado como en tres días y llega y no le importa si huele macizo, ¿no? O sea, tiene así como tres metros alrededor así de... ¡Piedad! ¡Oops! Es mi olor, ¿no? Hay que oler a hombre, las feremonas, es el sudor, ¿eh? Viene a hacer ejercicio, no a ligar. Y una vez que acabas el ejercicio, ¡pum! Pasas a los vestidores. Ahí es otra jungla completamente distinta, en donde están los clásicos cuates que no les importa pasearse encuerados por todos lados. Vas así entrando seis de la mañana así de... ¡Wow! 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 De verdad, no es lo primero que uno quiere ver a las seis de la mañana, ni a las siete, ni a las ocho, ni a las diez, ni a ninguna hora. Está bien que no tengan pudor, pero vamos, no es información que uno quiera tener. ¡Oh, my eyes! ¡My eyes! ¿Y qué me dicen de aquellos que no solamente no conformes con pasearse encuerados por todos lados, deciden que la secadora para el pelo no es para secarse el pelo, sino para secarse... Soplarse allá bajito y... Entonces vas así de... Dices que... Te cae, gracias. Nunca más quiero volver a acercarme a ese aparato en mi vida. Pero lo peor no es eso, sino que al lado de esos sujetos hay otros que creen que es buena idea sacar su topper de atún y comérselo ahí, en medio de huelles encuerados, cuando otros están así echándole airecín por allá. Dicen, meh, ¿por qué no? Va a sacar mi topper de atún y frijoles, porque proteína gallo, a desayunar ahí. Y ya que estamos hablando de comida, por supuesto, no podemos olvidarnos de los gimnasios que tienen cafetería en donde, por alguna razón, venden todo lo que está prohibido en la dieta. Es lo más antideportivo del mundo. Vas dos horas, así sudas, haces ejercicio, corres y demás y sales y... ¿Un helado de vainilla, joven? ¡No! Tenemos promoción de pizza hoy, ¿eh? Dos por uno y así. Así que, si son de los que van a retomar sus actividades físicas en las próximas semanas, cuidado, hay reglas no escritas que de verdad valen mucho la pena tener presentes en todo momento. Si van a utilizar o acaban de utilizar un aparato, pásenle ahí una limpiadita con la toallita, ¿no? Digo, no a todos nos gusta mojarnos con su sudor. Si son de los que se la pasan en el cuadrado, pánense tantito. O sea, chido por ustedes, pero nuestros ojos qué culpa tienen. Y por último, gimnasios. También esperamos que corrijan sus manuales, pues estoy seguro que una actualización nos ahorraría muchas penas en el futuro. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerden compartir sus comentarios, tips y cosas que les hayan pasado en un gimnasio acá abajo. Y, por supuesto, también suscribirse a Sopitas TV.